Para nosotros es un gran, pero gran honor estar aquí en San Vicente. Ustedes saben que esta ciudad es la sede de la circunscripción, es una palabra difícil, pero nosotros en el Poder Judicial dividimos así, la provincia en cinco partes. Ustedes son la cabecera de la quinta, que es la más nueva, o sea, son los Benjamines del Poder Judicial. Muchísimas gracias por venir a escucharnos. ¿Sí? Esperamos poder ser lo suficientemente claros para que ustedes entiendan que lo que queremos demostrar y lo que queremos mostrar es que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están muy, muy cerca de ustedes. ¿Sí? En esta oportunidad, como lo hicimos en la Ciudad de Posadas, querríamos contarles cómo funciona el sistema de gobierno en la provincia de Misiones, en la República Argentina, y obviamente en esta municipalidad. Gracias, señor Intendente, por estar presente. ¿Algunos de ustedes saben quién es el que representa al Poder Ejecutivo? Presidente. ¿En la Nación? ¿Y en esta provincia? En la Nación. Bien. ¿Y en esta ciudad? En la Nación. ¿Se puede decir que se encuentra el representante del Poder Ejecutivo Provincial en este lugar? Sí. ¿Ah, sí? ¿Quieren escucharlo? Sí. Bien. ¿Se puede decir que tenemos al representante del Poder Ejecutivo Municipal en este lugar? Sí. Sí. ¿Me lo pueden mostrar? ¿Me lo pueden mostrar? Que se pare solo. Que se pare. Muy bien. Que se pare. Muy bien. Aplausos.